muy buenos días mi gente muchas bendiciones para todos sean bienvenidos al mejor canal del mundo señores noticia de último minuto atrapan a tres delincuentes y le ocupan una 504 tarjeta del programa superate para ser clonada antes de continuar si usted todavía no se ha suscrito a este canal pues hágalo denle a la campanita para que le lleguen todas las notificaciones y denle me gusta si le gusta nuestro contenido que es obvio que le encantan porque este es el mejor canal del mundo les recordamos señores que por acá tenemos a la mamá de la mamá de la crema limpiadora la crema araceli que quita las manchas las epinillas los pavos esa mancha negra de melasma la quita por completo les recuerdo que tiene un especial araceli tiene un especial por motivo del día de la madre que termina mañana domingo así que aproveche señores aproveche este gran especial también estamos en san francisco de macorís araceli hace envío a toda parte del país comuníquese con araceli a través del 829-677-7261 recordándole que también araceli tiene un jabón para lavarse la cara llámela comuníquese con ella y compra su crema para que mamá se vea bien bonita en este día de la madre señores y comenzamos con las informaciones de último minuto informaciones importantes miren esto dice miembro del dictado de la policía capturan tres presuntos delincuentes a la que le ocuparon 500 tarjetas del programa super recuerden señores que hace varios días yo le dije a ustedes que esto no terminaría porque primero porque los ladrones son ladrones el que se dedica a esto señores no deja esto hasta que que lo agarren entonces el perro como lo dije anteriormente aunque le quemen el hocico sigue comiendo huevo entonces ahora bien pero esto no terminará ahora me entiende porque mientras exista la debilidad de que no haya una tarjeta inteligente del programa superate seguirán esos robos vamos a ver de qué se trata dice agentes policiales adscrita en el departamento de investigación de crímenes y delito de alta tecnología de cap apresaron hoy en el sector cripto red de esta capital tres hombres a los que ocuparon 504 tarjetas del programa superate las cuales pretendían colonar con nombres de los beneficiarios para estafar a personas de escasos recursos que reciben asistencia del estado dice los detenidos son los presuntos estafadores jorge de la cruz fernando jorge de la cruz fernando bonilla pérez y darían manuel pichando a quienes se le se le daba seguimiento mediante labores de inteligencia a los detenidos también se le ocupó el carro yundán blanco placa a 95 08 98 en la cual se desplazaban los presuntos estafadores fueron detenidos en la calle retiro barrio la 40 sector cripto red señores porque ayer porque lo atrapan ayer porque ayer señores ayer fue el depósito entonces estas personas se desplazaban a hacer los cambios hacer su sinvergüencería me entienden porque como el depósito fue ayer entonces eso día es que ocurren las etafas a la hora del depósito entonces yo decía anteriormente cómo ellos logran tener todas esas informaciones para clonar la tarjeta porque ahí es que está el detalle eso es que hay que investigar cómo ellos consiguen esas informaciones quién está detrás quién da las informaciones para clonar la tarjeta seguimos señor la detención en 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 fragante delito fue realizada por miembro de la de la división de operación del dicam quienes eh frustraron las intenciones del grupo de realizar varias transacciones ven lo que les dije entonces eh fraudulenta con dichas tarjetas clonadas la cual le pertenecen a los beneficiarios de los programas de administradora de subsidios sociales los detenidos por violación a la ley de 53 guión 07 en perjuicio del estado dominicano serán enviados ante la fiscalía del distrito nacional para los fines legales correspondientes señores y hay más hay más por ahí que hasta que no lo atrapen no van a dejar eso nosotros esperamos que el gobierno la administradora de subsidios sociales tome decisiones rápidas que los cambios de tarjeta inteligente lleguen lo más pronto posible para que estas situaciones terminen las medidas para evitar la clonación de la clonación de la tarjeta supérate se fortalecen cada día eh cada día para evitar que las familias más vulnerables sean afectadas el programa supérate es una intervención sos eh eh socioeducativa que acompaña y empodera a los a las familias bueno seguimos señores con con otras informaciones recordando señores recordando que por acá tenemos el centro médico concesión y día señores muchísimos servicios se habilitan en el centro médico concesión y día les exhortamos que cuide la salud suya y la de su familia visitando el centro médico concesión y día donde hay una gran gama de servicios de salud también hay una gran gama eh de seguro que se pueden utilizar en el centro médico concesión y día comuníquese e infórmese más al centro con el centro médico concesión y día ubicada en el municipio de llamasá provincia monteplata calle principal ramón matía mella número cinco eh comuníquese al teléfono ocho cero nueve cinco veinticinco cero cuatro sesenta cinco mi gente quiero aprovechar quiero aprovechar que ayer no mandamos eh los saludos y entonces tenemos que aprovechar para saludar unas cuantas personas que ayer no pudimos saludar eh que me mandaron mensaje por instagram como siempre hacemos por acá tenemos a Oscar Peña Masimina de León eh Yarolin Gómez Franklin de los Santos Tomás Villanova Mercedes Rosa Tiburcio eh Modeta eh Sánchez Kevin Santana Arrelna de la mía personal también tenemos Alessandra Medina y un sinnúmero de personas que siempre están activas por ahí así que ya ustedes saben señores eh quiero que sepan que para mí fue un placer compartir todas estas informaciones recordando que estaremos nuevamente eh mandando informaciones a la una de la tarde y a las ocho de la noche en caso de que lleguen informaciones que entendamos que sean relevante para todos los beneficiarios del programa superate también la estaremos pasando así que ya ustedes saben chau se le quiere y nos veremos un poquito más tarde y 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